Y a continuación tenemos una entrevista muy interesante, vamos a hablar sobre la responsabilidad social en la salud. Y a continuación tenemos una entrevista con el Dr. Jean-Pierre Michaud que nos hablará sobre la importancia de la responsabilidad social en la salud. Él es presidente también de la Fundación Juntos que nos contará un poco el trabajo que viene realizando. Doctor, ¿cómo está? Muchas gracias por venir acá al programa. Muchísimas gracias por la invitación, bastante contento de contar un lado que normalmente no contamos mucho, que es el lado de la responsabilidad social asociada a nuestro trabajo. Muchas veces se ve el tema de cirugía estética como un tema más lucrativo. Y en realidad no se sabe que los cirujanos plásticos, la mayoría tenemos un trabajo muy fuerte, social, de ayuda, tanto en niños con labios leporinos, en mujeres con violencia o en casos que necesitan ayuda social básicamente. Y nosotros de esto lo hacemos hace mucho tiempo y no lo habíamos un poco comunicado, pero sí, pues es parte de nuestra formación, es parte de nuestra responsabilidad social y es parte de nuestra vocación de servicio. Qué importante el trabajo que usted viene realizando, porque la responsabilidad social no solo lo hacen las empresas y el Estado, sino también nosotros como personas naturales. Y de verdad le felicito el trabajo que vino a usted haciendo. Cuéntanos, ¿qué tipo de cirugías o casos ha tocado en todo este tiempo con la fundación? Desde que hemos llegado al Perú tuvimos, por ejemplo, un caso que ayudamos a una paciente con una tumoración muy grande en cara, desfigurante, que venía, ni siquiera era peruana, venía de Arica. Y por ello nos pidieron ayudas a través del Rotary Internacional, la operamos, extrajimos los tumores, le devolvimos la vista a la señora porque los tumores cubrían la visión. Y ahora es una persona que vive dando la cara a la gente en su ciudad. Y a ella y después de eso hubo mucha gente, labios leporinos o fisuras labiales palatinas en algún momento, traumatismos, mucho accidente, personas que habían sido quemadas, tanto intencionalmente como accidentalmente. Y bueno, últimamente tuvimos mucho lo que fue la labor con mujeres violentadas y en este caso en particular con un niño que fue mordido por un perro en el norte del Perú y que le terminó perdiendo casi en su totalidad a un lado de la cara. Entonces, no son trabajos que sean todo en un solo día ni un solo tratamiento quirúrgico. En realidad nosotros este tipo de pacientes los acompañamos durante muchos años para ver cómo van desarrollando y cómo van recuperándose, porque en reconstrucción es eso. Es poco a poco ver la evolución y poco a poco tratar de ir viendo qué cosa va apareciendo, qué cosa podemos hacer para que mejore el aspecto final. ¿Y cómo es que usted selecciona esos casos? ¿Cómo lo ve? ¿Este apoyo lo hace también a nivel nacional? ¿De repente algunas personas que puedan tener algún problema o cómo podría acceder? Sí, mucho depende de lo que nos buscan. Otro poco también lo que nosotros vemos en noticias. Hace poco, por ejemplo, este niñito que vivimos del norte, yo estaba saliendo de operar y estaba con la radio prendida y escuché que estaban comentando este caso y que el niño no tenía ningún médico tratándolo. Así que nos comunicamos directamente con ellos, lo pudimos ver. Y hemos tenido la oportunidad de estar atendiendo ya en los últimos casi seis o siete meses con una evolución sorprendentemente buena, gracias a Dios. Sabemos que hay muchas cosas todavía por ir mejorando en el tiempo, porque es un niño que tiene cinco años recién, pero la idea es acompañarlo hasta que podamos obtener el mejor resultado que se pueda. Obviamente ustedes se evalúan el caso, ¿no? Me imagino que son personas de bajos recursos. Y el trabajo que usted hace es un trabajo articulado con un equipo médico. ¿Cuál es la especialidad que usted tiene? Claro, bueno, yo soy cirujano plástico, tanto en la parte estética como reconstructiva. He hecho posgrados en cirugía de reconstrucción cráneo-maxilofacial y he hecho un posgrado en cirugía reconstructiva mamaria, tanto estética como reconstructiva. Entonces, trabajamos un poco en base a eso. Si bien es cierto, el 90% del trabajo nuestro es en cirugía estética, dejamos sí un 10% para estos pacientes que nos requieren. Y ahí es donde seleccionamos los pacientes que en realidad necesitan ayuda económica, incluso trabajamos para de alguna manera darles un sitio donde se queden en el tiempo que necesiten el tratamiento, dentro de las posibilidades, por supuesto. ¿Y dónde se quedan? ¿Dentro de la fundación? No, 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 no. En algunos momentos conseguimos espacios que están hechos para que se quede el paciente con la mamá o cuando es la paciente, una paciente mujer, que se quede ella sola o con algún acompañante que la viste. Sobre todo en pacientes que vienen de provincias, que no tienen el costo de mantenerse en Lima es muchísimo más alto que el del propio tratamiento. Sí, ahora hay otro tema también importante que vemos, podemos ver todos los días de las noticias que muchas veces las personas que trabajan en los medios o cualquier profesional que quiera hacerse algún arreglito, muchas veces por costo se van a cualquier sitio y lamentablemente quedan mal también. Y eso es muy importante porque hoy en día tenemos prácticamente 800 o 1000 personas entre médicos y no médicos que no son especializados y que por un tema económico y monetario se ponen a hacer procedimientos de medicina estética, de aplicación de sustancias que generalmente terminan con complicaciones serias. Finalmente es gente que no tiene la preparación para hacerlo. En el caso de los no profesionales es un ejercicio ilegal de la medicina. Pero en el caso de los médicos no especializados es hacer procedimientos para los cuales no han sido preparados. Incluso vemos médicos que han hecho otra especialidad, por decir, no sé, medicina de emergencias, y por un tema lucrativo se ponen a hacer procedimientos de medicina estética. En realidad nuestro trabajo es tan especializado y tan altamente complejo que hay que tratar de buscar siempre para estos procedimientos a cirujanos plásticos para tener un poco la tranquilidad del conocimiento que viene de la formación prolongada que tiene un cirujano plástico. Muchísimas gracias doctor por la entrevista. Ya tocaremos ese tema más a profundidad más adelante. Es un tema muy importante. ¿Algo que quisiera agregar? Sí, bueno, básicamente siempre tratar de informar a la población. Si tienen alguna duda sobre el médico que los va a atender o el profesional que los va a atender, entran a la página del Colegio Médico, hay un link que dice Conoce tu Médico, metan los apellidos y va a salir. Si tiene un registro de especialidad, va a salir el número de registro de especialidad y la especialidad en la cual trabaja ese médico. Si es miembro de la Sociedad de Cirugía Plástica Peruana, mejor buscar la acreditación de nuestro profesional es lo más importante para nuestra seguridad. Así es doctor Jean-Pierre Michaud. Así que si quieren alguna información, contactarlo también. Aquí en las pantallas están apareciendo sus teléfonos, sus redes sociales, para que se pueda contactar con usted. Y qué importante nuevamente felicitarlo, porque no es solo el tema lucrativo de repente como médico, hacer el trabajo, sino también qué hay detrás de nosotros las personas, de poder apoyar a personas que realmente lo necesitan. Y ojalá mucha gente más imite el ejemplo. Traten de ayudar, porque ayudar lo único que hace es enriquecernos a nosotros mismos. Así es doctor, muchísimas gracias. Ahora nos vamos a un corte comercial. No se olviden de visitar nuestras redes sociales en Facebook, Instagram y nuestro canal de YouTube escribiendo a tiempo.